De sentir cualquier tipo de dolor. ¿Sigue cierto que le dejará algo atormilada? Pero podremos ayudarla con su problema. No quédate otra, señorita. La alternativa es que posiblemente termine infectando y... Bueno. Supongo que sabrá bien lo que pasa con las heridas infectadas. Sí. Señorita, yo no quiero eso. Y Finn menos. El señor Finn seguramente está... Ahora mismo... Ciertamente afectado. Con todo esto. Así que... Déjanos el favor. Le prometo que no sentirá nada. Y si no, no se preocupe. Le permito abiertamente darme una paliza. ¿Esto rato? Gracias por esto. Señor Finn. Déjenme la... Déjenme la... De nuevo. Sí, se aproparé unas telas por si acaso. Tengo aquí. Ya tenemos cinco minutos hasta que le haga efecto. Así que por eso digo, tiene tiempo. Me quedaré hablando con ella. Vale. Le prometo que no va a sentir nada, ¿vale? Lo siento. Pero es la única alternativa. De nuevo. O sea... ¡Aquí está! Sé. 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 ¿Ustedes tienen miedo a las guerrincas? No se preocupe, mire malos ojos, y simplemente póngase a hablar. Creo que habría que agarrar a la señorita Berlindo. Quizá hoy no, pero tenemos un hilo por donde atirar. Señorita Eli. Ah, la señorita Eli. Creo que es un enemigo. Sígueme rándome, señorita. Es un enemigo que... La quiero matar. Porque hace cosas que no debe y está con gente que no debe seguramente y está metiendo las hélices en la medida no es un punto importante y te dejamos lo que intentó. ¿Ves? Es que no, es que no has ido para tanto a veces totalmente me resido ahora le aconsejo sentarse. Auxilín, si quieres hacer algo puedes escribir la máquina de escribir, no sé, para... Es por quitarte la tensión que tienes ahora encima. ¿Te acuerdas que te dije las mil formas que hay? Es una de ellas. Estamos aquí simplemente para protegerla, señorita. No se la prometo. Si quieres apretar, apretas conmigo. Todo lo que puedas. Yo lo aguanto. No pasa nada. Totalmente. Lo aguanto. Tú puedes irnos a la presentación. Gracias. Yo no voy a tener que grabar más de esas cosas. Bien. Y podrá trabajar más tranquila en ese aspecto. Recuerda, todo tarde. Quiero que entienda que con nosotros no le pasará nada. No, eso ya lo entiendo. Pero no le gusta más. ¿Qué es lo que no le gusta? Muchazos. No le gustan las agujas. Es que cuando yo estaba, me fundé allí. Exacto. Para que tuviera cierta física y demás me pinchaban mucho y me sacaban mucha sangre. Bueno, este... Si... Si el de arriba quiere, será el último. No se preocupe. Siempre me encuentran, no sé cómo lo hacen. Bueno, ellos siempre lo encuentran y yo siempre encuentro gente. Supongo que será el mejor cazador. Pero... Roselyn... Usted me salvó a mí y yo la salvaré. Es un trato justo. Si, yo voy a ser salvado. Si, yo voy a ser salvado. Entonces, señorita... ¿Qué tal por Blackwater? que hay gente que es muy... inclusivo. Y que... y... y que... Exacto. ¿Exacto? Eh... Vamos a llevar la vida con un caballo Me entiendo Señorita Siéntese un momento en la silla ¿Ahí? Da Eh... Señor Vin Eh... Ayúdela Es normal Señor Vin ¿Usted sabe algo de medicina? Eh... Entonces ella encerra a un gran ayudante ¿λαbemos? No... Señorita, digame una cosa. Señorita, digame una cosa. Señorita, digame una cosa. Señorita, digame una cosa. Vale, señorita, necesito que haga una cosa. Deje el brazo tendido sobre el escritorio. No se preocupe. Tengo... No se preocupe. 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 Ehh... No, quizá... Quizá tendría que haber metido un poquito más los niveles de morfina. Sabiendo que yo soy alto y usted es bastante más baja Bueno, eso no será un impedimento, tenemos tiempo Entonces, cuénteme, ¿qué tal todo? En el tiempo que estuve en la Nesbord Bien, estoy en el Jim ¿Ya? Con los demás, hablando un rato, les presenté a... 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 a Kiron Con las garras ¿Ya? Y a Julio Con el resto Y yo, con los 7, hablando de Kiron Bueno, eso... eso está bien Sí Una mosca Esta zona está llena de moscas, moscardones, de vez en cuando alguna abeja, ya sabe ¿Por qué tanta luz verá? No, esa es eso, ocurre F*** a ver si el señor fin no, no señor, creo que ahora mismo es mejor que se quede así vale señor fin, vamos a hacer lo siguiente, usted que prefiere, pinza o tijera tijera tengo bastante precisión en este caso la tijera simplemente será corta, la precisión es con lo otro así que mejor entonces tengan gusto de esto entonces sigue hablándote de trabajo creo que la marca de marcha no se preocupe a veces ocurre ella se preocupa mucho por poder pero siempre quiere que todo esté bien y la hace un besito vale señor fin, yo corto usted retira y con mucho cuidado por favor no sé no sé no sé como son series no sé no sé no sé no sé siempre se puede siempre se puede siempre se puede ya sabe yo les quiero pegar ¿a qué se refiere? esa gente que no cumple bien la ley y el que luego encima dicen que somos corruptos, corruptos, corruptos la gente siempre habla yo cuando le corto la lengua genial entonces perdería ciertamente la gracia señorita hay veces que es mejor que la gente hable simplemente para saber qué es lo que piensa y recuerde la palabra duele más que cualquier dolor físico no sé no sé no sé no 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 no